Vamos a comenzar seleccionando una referencia para nuestro dibujo y procederemos a extraer las formas bases. Una vez hecho eso, comenzamos a definir los trazos. Personalmente me gusta darle este estilo así como peluditos. Y viendo la referencia, mientras hacía el dibujo me di cuenta que no tiene realmente el estilo así como acampanado de las piernas. Pero vamos a jugar con el estilo animado que le queremos dar a esta versión. Con ayuda de la cubetita para rellenar, vamos a pintar todo de una sola vez. Si gustas puedes dejarlo hasta aquí, pero si quieres resaltar algunos detalles, puedes usar un color más claro u oscuro para pintar tras los bordes. Pintar los bordes del dibujo es totalmente tu decisión. Si te gusta más como queda, con los bordes en el color que los hiciste inicialmente o en el color que le diste después, ya queda en ti dejarlo así. Y ya tendríamos nuestro dibujo de Huggy Googie. Para dibujar aquí Simi si es el mismo procedimiento. Lo único que hice aquí fue cambiar el color para no dibujarla desde cero. Añadiendo que son casi el mismo, por la diferencia de que Kissimisi es rosada y tiene pestañas. Tengo otra versión de este tutorial para que puedas elegir cual quieres intentar. Si gustas de uno en específico, puedes comentarlo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Te invito a seguirme en mis redes como RobaGGR32. También a que te suscribas, des like, comentes y compartas. ¡Gracias! ¡Gracias!